A Córdoba la construimos todos los días. En Pilar se habilitó la obra de saneamiento cloacal que beneficiará a 18.000 vecinos de esa ciudad. Comprende la puesta en marcha de las estaciones de bombeo de ingreso y egreso de la planta de tratamientos, además de numerosas obras complementarias. Del acto de habilitación participó el gobernador Juan Schiaretti, quien además anunció el final de la primera etapa de ampliación de la red domiciliaria de gas natural en Pilar. Seguimos trabajando para que Córdoba siga avanzando. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.